Buenas y bienvenidos a tu noticiero CSTIC News, donde les presentaremos las noticias más importantes y actualizadas del mundo tecnológico y empresarial. Semana Económica y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, se unieron para realizar el evento Creatividad Empresarial, la nueva ruta de la innovación en el Perú, donde se abordaron temas cruciales para el futuro del sector empresarial peruano. El evento, que se llevó a cabo en las instalaciones de la UPC, contó con la participación de destacados expositores, como Carlos Armando de la Flor, CEO de María Almenara, Alana Visconti, gerente de innovación del BCP, Felipe Venturo, gerente general de Isipay, Maruska Chocobar, exsecretaria de Gobierno y Transformación Digital de la PCM, así como Jack Silverman, decano de la Facultad de Negocios de la UPC, y Raimundo Morales, CEO de Yape. Quien compartió su experiencia sobre el éxito de la aplicación de pagos móviles y su impacto en el panorama digital del país. Uno de los temas centrales del evento fue la discusión sobre el rumbo que tomará la innovación en las organizaciones peruanas. Se analizaron las tendencias globales que están impulsando el cambio, como la inteligencia artificial, el Big Data y la automatización, y se exploraron las oportunidades que estas tecnologías ofrecen para las empresas peruanas. La presentación, Construyendo el primer super-app del Perú. A cargo de Raimundo Morales, CEO de Yape fue uno de los momentos más destacados del evento. Raimundo compartió la historia de cómo la aplicación de pagos móviles ha logrado un éxito rotundo en el mercado peruano, convirtiéndose en una de las herramientas de pago digital más utilizadas en el país, después de varios intentos de probar cosas nuevas. Equivocándonos y aprendiendo hasta que hoy en día la aplicación sea las más utilizadas en el país. Además, indico hacia dónde van dirigido en los próximos años, siempre con su norte de buscar mayor inclusión financiera y digital para millones de peruanos. El caso de Yape es un claro ejemplo de cómo la innovación disruptiva puede transformar industrias y generar un impacto positivo en la sociedad. La aplicación ha permitido a millones de peruanos acceder a servicios financieros de manera fácil y segura, y ha contribuido a la inclusión financiera en el país. En conclusión el evento, Creatividad Empresarial, la nueva ruta de la innovación en el Perú, fue un espacio de gran valor para el intercambio de ideas y el aprendizaje sobre las últimas tendencias en innovación empresarial. Los participantes tuvieron la oportunidad de escuchar a expertos de primer nivel y conocer casos de éxito de empresas peruanas que están liderando el cambio. Este tipo de eventos son fundamentales para impulsar la cultura de la innovación en el Perú y para preparar a las empresas del país para los desafíos del futuro. Si te gustó el video, no te olvides de darnos un like y suscríbete.